El licenciado Jorge Gámez García, director de Turismo Municipal, nos explica el tema de pueblos mágicos, así también la afluencia turística que se nota con aumento cada fin de semana. Sí, efectivamente compartirte que hemos estado monitoreando el tema de la afluencia y pese a que no representa todavía una afluencia importante como en años anteriores, sin embargo sí se ha ido acrecentando poco a poco, principalmente como bien lo dices, los fines de semana en las zonas de Cascadas, en la zona del Zócalo y en la zona de la Laguna. Entonces hemos, en base a eso, hemos precisamente solicitado a los prestadores de servicio, principalmente de servicio de Turibus, Trambía o algunos otros prestadores en la zona de la Laguna, puedan estar reforzando el tema de sus protocolos, porque bueno, esperemos que a manera de que vaya aumentando el tema de la vacunación en el país, sin dejar de cuidarnos, de seguir usando el tema de cubrebocas, pero podamos ir avanzando en temas de afluencia turística aquí en el municipio. Sí, ahorita compartirles que estamos trabajando en base al último decreto emitido por el gobierno del estado, que tiene vigencia hasta el lunes 26 de abril, y que establece precisamente los aforos permitidos y en qué lugares, afortunadamente para el sector turístico se ha ido aperturando, incrementando, pero obviamente manteniendo las medidas o las exigencias de que se sigan las medidas y protocolos necesarios para evitar algún riesgo de contagio. Entonces, hasta después del 26 de abril, en la que el gobierno del estado determine ajustes o cambios a este protocolo o a este mandato vigente, podremos nosotros reajustarnos nuevamente. Claro, compartirte que, bueno, nosotros precisamente hasta el 4 de mayo que tenemos permitido el tema de realizar alguna actividad en específico, entre autoridades del sector local, se ha estado coordinando precisamente con la Secretaría de Turismo algunos trabajos, y hay dos puntos importantes en los que se está trabajando. Uno, en el proceso de la recertificación del pueblo mágico para el periodo 2020-2021, compartirles a la ciudadanía que, a partir de este año, se emitió un Plan Nacional de Evaluación de los Pueblos Mágicos, entonces ya todos los pueblos mágicos serán evaluados a través de un proceso de visita en sitio. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora las autoridades que determinan si continúas o no con el nombramiento, acudirán a los municipios para verificar que la información en temas de seguridad, limpieza, prestadores de servicio y todo lo que conlleva a estar alrededor del nombramiento Pueblo Mágico se esté llevando de la mejor manera. Entonces, hemos hecho mesas de trabajo precisamente en la ciudad de Puebla para dar seguimiento a este Plan de Evaluación y a todo lo que tendremos que hacer como Pueblo Mágico para cumplir con lo establecido en el Plan Nacional de Evaluación. Y por otra parte, compartirte que hemos estado recibiendo precisamente a las autoridades del Estado para dar fortalecimiento al tema de las cadenas productivas, cadenas económicas, que principalmente están integradas por artesanos y artesanas del municipio de Chignahuapan. Y en ese tenor también estamos trabajando en darle fortaleza a lo que son las nuevas cadenas de valor económicas o cadenas productivas y se hicieron algunas visitas en específico a algunos artesanos para conocer un poquito más de sus productos. Y la idea es que pasando el proceso electoral podamos nuevamente ya tener material para dar difusión a todos estos artesanos que están integrando las cadenas productivas y que además son parte de un requisito importante en el Plan Nacional de Evaluación de los Pueblos Mágicos para 2021-2022.